¿Qué tal chicas, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Generación Actual, a un nuevo vídeo de motor aquí en el canal. Y en este caso hoy tenemos una partida a The Crew, juego que ya hemos tenido previamente por aquí. Pero en este caso vamos a jugar a la expansión de The Crew, que se llama Well Run, como podéis ver ahí, que va a salir a la venta dentro de un mes aproximadamente, ¿de acuerdo? Dentro de unas cuantas semanas saldrá a la venta esta expansión de The Crew. Y esto es una beta de esa expansión, ¿de acuerdo? Aquí es para tener una toma de contacto, para haceros una idea a todos de lo que puede ser esa expansión de The Crew, ¿de acuerdo? Que va a añadir pues nuevas categorías automovilísticas, nuevos eventos, en fin, bastante contenido probablemente el que habrá en esa expansión, ¿vale? Y sobre todo pues eso, orientada mucho a motor, pero categorías más extremas, ¿no? Dentro del mundo del motor. Ahora iréis viendo enseguida a lo que me refiero. Yo lo he estado jugando ya, ¿vale? Y como me ha gustado más o menos la pinta que tiene, y bueno, pues es un juego que ya habíamos tenido por aquí también. El juego principal ya lo hemos tenido, como digo, por aquí por el canal. Pues digo, oye, vamos a echarle un vistazo a esta versión beta, ¿de acuerdo? Esto yo lo estoy grabando el domingo. La beta se acaba mañana lunes, día 19. Entonces no sé en qué día de la semana vais a estar viendo esto, ¿vale? Me refiero a que esto está grabado en el fin de semana porque la beta se termina el lunes. Y bueno, pues quería aprovechar, puesto que todavía puedo, y echar aquí una partidilla para que os hagáis una idea, como digo, de lo que puede ofrecer esta expansión de The Crew, ¿vale? Bueno, aquí de hecho pone, bueno, nos da la bienvenida y pone también aquí, cada vez que abres la beta te pone esto, ¿vale? Pero aquí lo he dejado porque pone un poco las características, ¿no? De esta beta, un poco, bueno, no venden aquí la moto, supongo. Dice, explora Estados Unidos como nunca antes lo habías visto. Dice, nuevas actividades de conducción libre y sumergete en una descomunal recreación del mundo abierto. Bueno, esto ya lo tenía en juego. Dice, proba nuevos vehículos, perfecciona tu habilidad al volante y controla imparables camiones monstruo. Los Monster Track. Esta es una de las novedades y esto mola mucho, ¿eh? Los Monster Track. Dice, evasivos coches de derrape, hay un montón de pruebas de derrape y potentes coches trucados. No olvides visitar a los vendedores para descubrir los nuevos supercoches y las motos, ¿vale? Hay distintos puntos de venta a lo largo del país, a lo largo de Estados Unidos, donde puedes hacerte con mejoras, con vehículos y, bueno, tunear todo a tu gusto, ¿no? Y también han añadido una cosa que se llama La Cumbre. Dice, compite en la primera edición de La Cumbre. Dice, únete a La Cumbre una serie de competiciones en la que los mejores conductores se enfrentan en diversas disciplinas para conseguir kits de tuneo extremos. Se ve que mensualmente, ahora lo miraremos de todas maneras porque lo leí dentro del juego, pero no me quedó claro si es una vez al mes o... Creo que es una vez al mes. Pues se van acumulando puntuaciones, tiempos y tal en distintos eventos. Entonces, los mejores del mes compiten en La Cumbre, ¿vale? Eso ahora lo vemos con calma. Bueno. Vamos a ver. Vale, desafío sin conexión. La Cumbre que está por aquí, sí. A ver, vamos a darle... Es que yo ya estaba en la Cumbre, pero no sé si ahora me puedo meter. Bueno, quizá no. En cualquier caso, a ver si por aquí podemos entrar. Vale. La Cumbre está aquí, de hecho. Sí, ahí la veo. ¿Qué tenemos aquí? Slalom. Quiero ver qué tipo de pruebas tenemos por aquí para que veáis un poquito. Lo que me interesa es que veáis un poco las distintas pruebas que ofrecen aquí en... En la expansión, ¿vale? Tuneador. Vendedor. Vale, esto de aquí es... Tuneador de monstruo. Mira, por ejemplo. Vamos a ir aquí. Que vais a ver el... El Monster Track que tengo, ¿de acuerdo? Para que le echéis un vistazo. Bueno, lo puedes tunear a tu gusto. Ya sabéis que este juego tiene mucho eso, ¿no? La posibilidad de personalizar vehículos. Vale, vamos a entrar aquí. A ver si lo puedo tunear. Saltamos el vídeo. Saltamos el vídeo. Vale, comprar kit de monstruo. Vale, aquí tengo mi colección... Mira, por ejemplo este. Mira, de este. Os lo voy a enseñar. Fijaos, ¿eh? Un Monster Track, pero como una casa. Como una casa. Entonces aquí podemos... Bueno, podemos modificar todo a nuestro gusto, ya sabéis. A nivel estético y a nivel de rendimiento, ¿vale? Esto ya sabéis que este juego tiene este tipo de historias. Pero, joder, es que un Monster Track. Esto es increíble. Esto es increíble. Lo he decorado aquí un poquito para que veáis... De color amarillo, pero el interior, ¿vale? Lo que es la... La tapicería, pues también... Vamos a ponerla... Estas son las chorradas que molan, ¿no? De este tipo de juegos. Estas son las cosas que molan. Voy a poner esto, por ejemplo, ¿sí? Ahí está. Parachokes delantero... ¿Qué le ponemos? Mira, este tipo... Esto me mola. Me mola. Se lo ponemos. Ahí está. Parachokes trasero... Este me gusta. Este me gusta. Bien. Bien. En fin. Bueno, un poco ya sabéis lo habitual, ¿no? Mira, se lo vamos a poner... Así. ¿Vale? El tapo... ¿Cómo lo colocamos? Vamos a ponerlo así. Ya está. Listo. Perfecto. Bueno, pues ya está. Pues ya tenemos tuneado nuestro Monster Track, ¿vale? Sí. Abandonamos el tuneador. Vamos a ir a hacer pruebas. Para que veáis esto cómo va. Vale, bien. Bueno, vamos a venir aquí en el mapa. Aquí lo que no sé si tengo... No. Bueno, vamos a venir aquí a la cumbre, entonces. Sí. Es lo que os decía. Veis, lo pone ahí. Pone cumbre mensual. Faltan 13 días. Es hasta el 31 de octubre, ¿vale? Venga, pues vamos a ir hasta allí. Ahí, ahí. Vamos a ir hasta allí con nuestro... Con nuestro Monster Track. Estamos aquí, ¿eh? En mitad de las llanuras americanas, ¿eh? Esto recuerda un poquito, pues... No sé. Mad Max. La primera peli de Terminator, cuando se termina también aparece una escena así en este tipo de carretera, ¿no? Americana. Para mí este es el tipo de carreteras 100% americanas, ¿eh? Carreteras... Bueno, la ruta 66, todo eso, ¿no? Vamos a ir hasta el lugar del evento, que está bastante cerca, ¿vale? Que no está lejos. Vamos aquí en el nitro. Ahí está. Porque creo que en la cumbre está todo el tipo de pruebas, más o menos, que tenemos en esta expansión, ¿vale? O sea, está, pues... La arena de Monster Trucks, que es un recinto en el cual hay, pues, distintos... Bueno, distintos obstáculos para hacer acrobacias, para conseguir puntos y tal. En la cual hay... Bueno... Hay también carreras de derrape, pruebas de derrape, en las cuales, pues, haces un trayecto. Y en ese trayecto, pues, el objetivo es derrapar lo máximo, ¿vale? Y te van dando puntos por derrape. También hay una prueba de velocidad, en la cual, antes de empezar la carrera, gestionas el neumático. Lo tienes que colocar en el punto óptimo y, a partir de ahí, tienes que meter las marchas en el momento adecuado, ¿vale? Bueno, aquí por donde se entra. Ah, pues, yo el otro día viene directamente, con viaje rápido. Vale, por aquí parece que se entra. Aquí, por aquí. Aquí estamos. Os estaba diciendo lo de la prueba de velocidad, ¿no? Que... Que vas metiendo las marchas en el momento justo. Justo en el momento en el que hay que cambiar de marcha, ¿de acuerdo? Un poco, pues... La verdad que tiene varias pruebas esta expansión que me han recordado mucho a Need for Speed Underground. No sé si alguna vez jugó a los de Play 2, bueno, que también salieron en PC. Y esos juegos estaban muy guapos. Tenían pruebas de drift, que era un poco, pues, el derrape. Tenían pruebas de estas que os digo, de, en una línea recta, meter marchas de la mejor manera posible. En fin, no sé. Supongo que es eso. Le buscarán añadir un poco de contenido distinto al juego principal, ¿no? Así que, bueno. Yo la expansión, por ejemplo, esta, pues, de salida no me la pillaré, pero... Sí que más adelante, quizá, lo típico, esto que de aquí a un año o algo así, pues... Baja de precio, se ponen baratas las claves, ¿no? Pues... Pues sí, sí puede estar interesante. Sí puede estar interesante. Bueno, pues ahí lo tenéis, el calendario. Esta es la primera cumbre, ¿de acuerdo? Ya he probado alguna prueba. A ver, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Mira, esta es la prueba de acelerones. Prueba de derrape. Vamos a ver esta. Para que veáis cómo es. Ah, y aquí pone el marcador general. Fijaos qué guapo esto, ¿eh? O sea, una clasificación, supongo que será mundial, de toda la gente que ha jugado a esta prueba, ¿vale? Venga, vamos a jugar. Vamos a jugar a la prueba de derrape. La prueba de derrape es eso. Creo que son... No sé si es un minuto y medio o dos. Nos dan un trayecto en el cual podemos movernos libremente. Y es cuestión de hacer la mayor cantidad posible de puntos de derrape. Uf, de noche. Más emoción, más tensión. Lloviendo. Claro que sí, hombre. Aquí que tengamos emoción de la buena. Mira, aquí se trata de derrapar, ¿eh? Ahí está. Va, 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 va. Va, no me va a salir el contra. Va, no. Quería hacer el contra derrape. O sea, colarme totalmente y luego ir hacia la otra dirección. Aquí, yo por ejemplo, donde lo estoy viendo que no se ve muy claro. Yo la prueba de derrape que estuve practicando mucho, sobre todo que estuve un buen rato con ella, me gustó bastante. Era en una carretera de montaña, de día, y bueno, pues se veía todo muy bien, se veía todo bastante claro. Bueno, ahí buen derrape ese, buen derrape ese, buen derrape ese. No está mal, no está mal, no está mal. Vamos a salir por aquí. Nada, me he saltado la carretera. Claro, si te sales de la carretera no te cuento. A ver, aquí si la enganchamos. Vale, no mucho. Nos queda un minuto todavía. Podemos sobreextenderlo más, lo que pasa es que claro. Ah, ese ya se nos va. Bueno, he pillado ahí a alguien, eh. He pillado ahí a alguien que estaba sacando la basura, eh. Alguien estaba sacando la basura ahí y ya ha caído, eh. O sea, yo quería hacer por lo menos 10.000 puntillos. Digo, a ver si hacemos 10.000 puntillos, pero estoy viendo que a lo mejor no, eh. Mira, ahí lo he enganchado, ahí lo he enganchado, ahí lo he enganchado, ahí lo he enganchado. Es hasta mejor, eh. Venga, va, va, va. ¿Cuánto queda? 20 segundos. Venga, va, que yo creo que podemos hacer 10.000 puntillos, eh. Eso con esa mierda no vamos a hacer nada. Ah, se me va. No hay que entrar tan pasado. Es difícil, eh, es difícil. Hemos hecho 8.400. Ah, que todavía no se había terminado. Buah. Eso sigue por el shock que he tenido. Bueno. Vamos a reintentarlo, si queréis. Vamos a reintentarlo. Vamos a reintentarlo. Venga, va. Vamos a hacerlo otra vez. A ver si llegamos a 10.000 puntitos, aunque sea. Pero me gustó más la otra, ya digo. Me gustó más la otra porque era en carretera de montaña. Un sitio muy guapo, la verdad. Aquí podemos hacer un buen derrape ahora, eh. Aquí sí, aquí sí, aquí sí. Ahí hemos entrado muy bien en la curva, eh. Bien, bien, bien. Esa está muy bien. Va. Lástima que no haya podido enganchar la anterior curva con esta. Ahí en esa... En esa esquina, eh. Bueno, no está mal. Hay otro pequeño derrape. Que enganchamos. No. Ahí me he colado. Venga, va, va. Aquí podemos enganchar. Aquí sí podemos enganchar un buen... No, me he metido demasiado a saco. Me he metido muy a saco en esa curva. No. También lo guapo es eso. Cuando vas un poquito más rápido y entonces... Que por eso me gustaba más aquella carretera de montaña, eh. Porque... Podías fácilmente meterle... Meterle caña al... A ver, aquí. Bueno. Aquí. Vale, yo quería haber enganchado. Nada, tampoco he podido. Bueno, vamos a hacer incluso menos que antes, eh. Como no nos espabilemos. Bueno. Ahí, ya me he metido de cualquier manera. Cuatro segundos. Ya quiero derrapar aquí donde sea. Pero qué va, qué va. Bueno, pues hemos hecho una puntuación casi igual que antes. Un poquito menos. Pero bueno, las pruebas de derrape que en resumen consisten en esto, ¿vale? En hacer puntos, en el tiempo que nos dan, hacer la mayor cantidad de puntos posibles de derrape, ¿vale? También aquí con la pista mojada era un poquito más difícil de controlar esto, eh. Bueno, continuamos. La otra era carretera de montaña, pero era en seco. Está muy bien porque había curvas que a lo mejor te permitían tomarlas casi como en un rally. Y la verdad me pareció una pasada. Bueno. Vale, vamos a continuar. Bueno, hemos hecho la prueba de derrape. Vale. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Los Monster Track. Seguro que muchos de vosotros tenéis ganas de ver esto como es, ¿eh? Ya os digo, aquí va a haber rampas, obstáculos de todo tipo. Entonces hay que hacer la mayor cantidad de puntos posibles con esas medallas que veis que marcan la puntuación, ¿vale? Y aquí con nuestro hombre, nuestro Monster Track personalizado, por supuesto. Venga, vamos allá. Vamos allá. Venga. Hostia, qué pasada, ¿eh? A mí este tipo de bicharracos me encantan, ¿eh? A mí me gusta un montón este tipo de vehículos, ¿eh? Venga, vamos allá. Bueno, estas son 100 puntos. Estas no valen mucho. Ahí está. Muy buena. Vamos a llevarnos esto. Qué bonita esa acrobación en el aire. Vamos allá por 500. 500 cucas. Eso, eso, eso. A la de 1000 no sé si vamos a llegar. No, ya no. He perdido encima un poquillo velocidad. Bueno, pues aquí veis, fijaos todo esto, ¿eh? O sea, ahora volveremos a hacer algún que otro intento. En esta arena que veis aquí, podemos hacer lo que nos dé la gana. Hay rampas de todo tipo, caminos de todo tipo. Vamos a venir, yo qué sé, vamos a venir por aquí. A ver qué nos encontramos. Mirad, para subir ahí, hay que tomar impulso y pillar esa rampa. Ahora veréis. No, no, ya sé que por aquí no, ¿eh? Ya sé que por aquí no, pero... A ver si encuentro yo la vea de acceso a esa rampa. Por aquí, por aquí. Por aquí es. Aquí está. Vale, vamos a pillar velocidad. Venga. Vamos allá. Venga, arriba. Ahí está. ¿Vale? Y aquí ahora tenemos acceso a otras zonas, ¿vale? Por ejemplo, pues ya que se ponía por aquí. Bueno, no he colado, no he colado. No he colado. Necesita un poquito más de velocidad ahí. Vale, aquí tenemos, por ejemplo, fijaos, tenemos aquí un... Un looping. Ahora veréis qué cosa más chula. Vale, fijaos, ahora veréis. No sé si llevamos velocidad suficiente. Sí, 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 sí. A ver si llegamos ahí bien. Estos coches, lo bueno y lo malo que tienen al mismo tiempo es que... Claro, tienen un control tremendo. Pero se te puede ir con muchísima facilidad. O sea, son... Fijaos aquí las cosas que hace el coche. O sea, en cuanto te pasas un poquito... Tienen también una suspensión blandísima y altísima, como podéis ver. Entonces, claro, eso te permite hacer lo que te dé la gana casi con el coche. Además de que el neumático... Oye, tiene... No sé qué altura tienen estos neumáticos, pero es una altura muy considerable, ¿eh? Ese es nuestro. Esto también la agachamos ahí. Bueno. Vamos a echar otra, vamos a echar otra. Aquí, claro, aquí esto la gente que... Que quiere hacer aquí buena puntuación supongo que tendrá que estudiarse muy bien el recorrido. Es decir, primero hay que ir aquí... Es decir, optimizar la ruta para hacer lo máximo posible, ¿vale? Nos dan ahí una pieza, creo. Sí, la vamos a equipar. Por supuesto que la vamos a equipar. Vamos a reintentar. Sí. Está guapo. Esto de los Monster Track está genial. Está genial. Me parece muy divertido. Esto, bueno, pues es el tipo de prueba que estarás aquí, pues... Imagínate la cantidad de horas que puedes perder aquí jugando a esto. A esta prueba solo. Luego hay otras también, pero que solamente a esta ya... Puedes estar aquí tanto como te dé la gana. Bueno. No me ha salido... No me ha salido. He querido hacer ahí un... Un mortal en el aire, pero que va, que va. A esta nos la llevamos. Vamos a... Vamos a ir directamente al looping. A ver si... A ver si ahora... Va mejor la cosa. A ver. A ver si no se nos torce ahora la trayectoria. Llegamos a esa de 1000. Sí, qué buena. Va. Hacía mi gracia llegar a esa de 1000. Quedan dos minutitos. Vamos a ir a por Faena. Vamos a venir por aquí. A ver si podemos subir ahí arriba. Bien, bien. Perfecto. ¡Oh! Y ahora me caigo. No me lo puedo creer. Se me ha ido ahí, se me ha ido ahí, se me ha ido. Bueno, vamos a intentar subir otra vez. No, aquí no vamos a tener velocidad suficiente para subir, eh. Mejor buscamos otra rampa... Para acceder arriba. Vamos a venir, por ejemplo, por esta. Bien, vamos allá. Bien. A ver. Por aquí arriba. Último minuto, eh. Se nos acaba el tiempo. Cuidado. Nos caigamos ahora. Ahí arriba está la de 5000, eh. Esta es nuestra. Ahí está, hombre. Ahí está la de 5000. Claro que sí. Vamos a ir a por esa. Venga, saco ya. Ahí ya no llegamos, eh. No. Eso hay que hacerlo viniendo del looping. Hay que... Hay que venir del looping, entonces sí que se puede intentar hacer. Venga, vamos al looping. Bueno, pero esa ya está cogida, buah. Claro, esa ya estaba cogida. Bueno, hemos hecho ahí un mortal. ¿Cuántos puntos hemos hecho al final? 15.000 o por ahí, ¿no? Bueno. Vale. Equipamos ahí piezas. Equipamos, la equipamos. Ah, no. Casi 20.000. Bueno, bueno. No está mal, no está mal, no está mal. No está mal. Casi 20.000. Bueno, vamos a hacer ahora otro tipo de prueba. A ver, seguimos jugando. Esto de slalom... Esto no lo he hecho todavía. A ver, un momento. ¿Qué más hay? Saltar. Acrobacias... Acrobacias... Sí, esto es que... Listo de J... Ah, jugador contra jugador. Sí, sí. Vamos a hacer un contrarreloj. Vamos a hacer una contrarreloj. Venga, va, va, va. Vamos a hacer una contrarreloj. Vamos a elegir el Nissan 370Z. Venga, va, va, va. Ah, esto va a estar guapo. Esto va a estar guapo, eh. Esto va a estar... Esto sí, esto sí. Esto va a estar muy bueno. Venga, vamos allá. Aquí habrá que aprovechar muchísimo los derrapes. Para meternos ahí con buena velocidad. Vamos a dar un poquito ahí. Cuidado que... Eso es. Hay que pasar por el control al menos. Voy a meter aquí un poquito de turbo, de nitro. Ahí, salimos. Zona de velocidad aquí. No he pasado por el checkpoint. Ya estamos en nitro aquí en esta zona. Los animales y todo ahí, como se ven, ¿eh? Al lado. Está mal. Podría estar mejor. Podría estar bastante mejor, pero... Ven ahí. Me rato un poquito forzado. Ven ahí, bien, bien, bien. En toda esta zona. Bueno, 2.10. Podemos volver a intentarlo porque hemos tenido ahí un percance. Vamos a volver a intentar el mismo trayecto exactamente. Vamos a la pisa a la base. Reintentar. Vamos a ver qué tal va ahora. Está bien, ¿no? O sea, son pruebas bastante distintas entre sí. Que además te dan distintos vehículos. Y bueno, no sé. Claro, esto como... ¿Cómo decirlo? Si este fuese el juego, pues dices, hostia, pues no. Pero claro, como esto va a ser un complemento, una expansión en este caso, al juego principal, pues oye, está bien. Porque cuando te aburras de hacer otro tipo de carreras o de eventos, pues oye, te metes aquí un rato a hacer un poco el loco, ¿no? Aquí en este tipo de pruebas y... Joder, yo qué sé. Puede ser un buen complemento. Puede ser un muy buen complemento, creo yo. Venga, aquí hemos entrado mucho mejor. ¡Mira, mira, que lo pillo! ¡Uy! Cuidado, ¿eh? Ese derrape. Con un poquito de nitro, que se había quedado el coche muerto prácticamente en la curva. ¡Mira! ¡Mira! Aquí hemos tenido antes un toque. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Hostia! No quería pillarlo, pero se ha puesto en medio, ¿eh? Venga, metemos, metemos, metemos gas aquí en toda esta zona. Va, estamos haciendo ahora una buena contrarreloj, ¿eh? ¡No! ¡Uf! Casi me voy, casi me voy, casi me voy y barranco abajo, ¿eh? Estamos ya ahí llegando. Bien, ahí apurando mucho más que antes también. Bien, ahí ese derrape, muy bien entrado en curva. ¡No! Uf, casi me voy abajo, ¿eh? ¡Qué lástima! Ya hemos perdido tiempo, ¿eh? Iba muy bien la cosa y hemos perdido un poquito de tiempo, ¿eh? Pero bueno, igualmente vamos a rebajar 3 o 4 segundos el tiempo de antes, ¿eh? 2, 0, 7. Mucho mejor. Emocionante, emocionante. Hostia, ahí casi nos vamos cuesta abajo, ¿eh? Madre mía. Bien, subimos de nivel. Pues vamos a ver qué más podemos hacer aquí. Bueno, hay muchas más pruebas, ¿eh? Lo que pasa es que... Vale, esto lo vamos a enviar a la base. 4,3 segundos hemos rebajado, ¿eh? Bien, 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 bien. Bien, continuar. Vale. Slalom. ¿Hacemos un slalom? A ver qué tal. Vamos a hacer un slalom, hombre. No he hecho ninguno, ¿eh? Claro, aquí el problema es que en el momento que empieza a subir la velocidad la cosa ya se complica bastante. Ah, pero los estoy pasando por el otro lado, ¿no? Vale. Vale, vale. Estaba esquivando los puestos en zigzag, pero no estaba... Sí, sí. Pruebas de estas sí que hay alguna en el juego principal, ¿eh? De estas de... Ahora, ahora volveré a empezar y la hago... O bueno, no sé, porque tampoco tiene mucho misterio esto, ¿no? Simplemente hacer zigzag y ya está. Vale, nos dan una pieza de inyección. Esto sí que me interesa. Ya quitamos la pieza. Continuamos. Acrobacias. Vamos a hacer el viaje rápido. Vale, entramos en la combo otra vez. A ver, también había... Una prueba de... Ah, vale, sí. Acrobacias. Sí, 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 sí. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Esquiva 20 coches yendo a más de 78 miles por hora. A ver, hay que esquivar coches, a ver. Lo que pasa es que aquí es donde está la gente, ¿no? Vamos a buscar la carretera. Vamos a buscar la carretera. Vamos a ver si por aquí hay alguien, ¿eh? Porque... Yo ahora mismo aquí no estoy viendo absolutamente a nadie, ¿eh? Vamos a dar media vuelta. Lo que veo que por aquí no hay... Venga, uno. Ya va uno, ¿eh? Aquí hay más. Ah, ese me lo he colado, tío. Casi le doy. Ese debería valer por dos, ¿eh? Porque casi le quito, vamos, las pegatinas. Bueno. Estamos ahí a 78. Mira, mira, este, mira, este, mira, este. Bien. A las farolas también le doy, ¿eh? Que las reponga ahí el ayuntamiento, hombre. Ese no me lo han contado. Vale, bien. ¿Cuántos faltan? Ocho. Siete. Seis. Cinco. No, tres ahora. Dos. Vamos, vamos, que ya está esto casi. Uno. Y listo, ¿no? Vale, ya está. ¿Y ahora qué pasa? Vale, 87 kilómetros, o sea, kilómetros por hora, no, millas por hora, durante 15 segundos consecutivos. Ah, vale, vale, mantener, mantener, vale. ¿Y ahora qué nos van a pedir? No, ahora ya está, ahora ya está. Dame ahí. Vale, vamos a... Ah, vale, conducir por el lado incorrecto de la carretera. Vale. Durante dos millas. Sí, ahí arriba nos pone el marcador cuánto nos falta para... Hostia, lo malo es que... ¿Os habéis dado cuenta de que las luces aparecen cuando el coche está ya muy encima? Tienen las luces apagadas algunos, y claro. No lo ves hasta que no están ya justo, justo encima. A todos estos de la parte... Bueno, están aparcados ahora, ¿no? Pero que... Pero que antes había algunos que hasta que no los tenías encima, no... Ya está esto casi. Ahora que ya está, ¿no? Con luz hasta la ubicación. Vale, ahora nos van a hacer llegar hasta determinado lugar, ¿no? Sí, te van pidiendo como distintas tareas y ya está. Bueno. Está una milla y media, tampoco es mucho, o sea, no hay problema. Bueno, ya veis, ¿no? Hombre, que realmente que es lo que os digo. Que esto por sí solo, pues no... No molaría tanto, pero claro, como es un añadido al juego principal, como es una expansión, pues bueno, pues oye, pues vale, pues no está mal, ¿no? Yo no sé. Te puedes entretener de otra forma, es a lo que me refiero. Lo único, pues eso, no sé a qué precio... Creo que sale a 40 euros de salida. Eso ya, pues bueno, pues ya cada cual que valore... Si alguien está muy viciado al juego, pues sí. Y si no, pues podéis hacer lo que voy a hacer yo, por ejemplo. Lo que os he dicho, es decir, que voy a estar... Vale, te van dando puntos ahí de rango de cumbre, de acuerdo. Vamos a volver allí. Y ya está, hay alguna cosita más que podemos hacer. A ver qué hay aquí. Ah, una cosita más ya para cerrar el vídeo, ¿no? Pero bueno, que aquí, pues entretenidos, como siempre, ¿no? Ah, vale, que sigue metido esto. Sigue metido el... No, vamos a volver aquí. vamos a entrar otra vez aquí en la cumbre bien y que más podemos hacer aquí para cerrar el vídeo saltar bueno podemos intentarlo vamos a hacer una de estas de saltar el otro día hice yo una de estas y no llegaba ni de coña le faltaba le faltaba pegada al vehículo el otro día que va que va no digo ni de coña esto hace falta me he aguantado de pegado que esto hace falta más pegada en el, mucha más pegada o con una moto que a lo mejor con una moto se puede hacer mejor bueno pues vamos a volver a la cumbre entonces voy a dejar rápido a la cumbre eso sí, lo hemos dicho siempre aquí ya lo he comentado cuando hemos tenido el juego en el canal anteriormente que es un juego de carreras distinto a mí personalmente pues oye ya sabéis que me gustan más los los juegos de carreras pues un poquito más bueno a mí me gusta todo o sea me gusta arcade me gusta mundo abierto como esto o como Eurotrack Simulator que también lo tendremos aquí en el canal por supuesto algún día lo he dicho también me gustan pues arcades de carreras pues tipo Forza Horizon por ejemplo está muy bien pero también a mí lo que me mola es el tema simulación un poquito más correr en circuitos, dar vueltas, mejorar tiempos eso es lo que a mí me suele molar ah bueno y esto de escapar también está bastante bien esto también estaba en el juego principal es escaparte ¿no? de la policía ah no, 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 no de la policía no, aquí sencillamente es escapar en general si es que en The Crew sabéis que tenemos esto de escapar de la poli ¿no? estamos aquí en mitad de del desierto bueno pues ah sí, ah sí vamos a hacer una ah sí, sí, sí para terminar, para terminar sí, sí, sí una prueba de estas de aceleración vamos a hacer una vamos a hacer una prueba de acelerones jugar aquí nos prestan un vehículo ahora justo antes de empezar la prueba hay que poner en el punto justo el neumático ¿vale? acelerando pero con mucha precisión ¿de acuerdo? y luego a partir de ahí hay que cambiar de marchas venga no, me he colado me he colado me he colado me he colado está cambiando de marcha ¿esto es que está mal puesto? ¿qué es lo que pasa aquí? ¿por qué no me cambié de marcha? es que está puesto con el teclado a ver, un segundo sí, vamos a reinventar la misión vamos a ver colocamos el neumático hacemos un intento simplemente a ver vamos a intentar bueno, perfecto el consumo ahí va, se me ha ido es que prácticamente no se puede girar ahí giras un poquito se te va por completo vale, hacemos otro intento vale bueno, de hecho son tres intentos ¿vale? es carrera uno, dos y tres venga, va, va, va ahora sí, ahora sí, ahora sí ahora sí que ya sé qué botón es siguiente carrera esto es una tonta a ver, esto es una prueba que es una tontería me refiero que esto un poco tiene ahí está justo en el verde justo ahí justo ahí va, hemos pisado el bordillo estamos muertos aquí esto es que no puedes claro, esto es que no puedes desviarte ni un pelo o sea, tienes que ir totalmente recto si no, como se te desvió un poquito el coche ya estás listo no, se me va se me va, se me va se me va se me va se me va bueno, de todas maneras ya habéis visto como esto también esto porque aquí tiene una pequeña curva el evento entonces es más complicado pero hay pruebas en las cuales es totalmente en línea recta entonces es súper adictivo porque simplemente es cambiar y meter la marcha en el momento justo y tal o sea, es a ver si rebajas una centésima una décima y tal o sea, que está bastante bien así que nada pues eso un poco para que echarais algún vistazo a lo que tiene esta expansión de vamos a cortar esto de The Crew esta expansión que se va a llamar Wild Run esto también digo una cosa esto es una versión beta de acuerdo probablemente pues la versión final tendrá alguna cosita extra y a lo mejor también pues está mejor optimizado aunque bueno gráficamente pues yo por lo menos por lo que he configurado y he visto está pues más o menos por un estilo con The Crew ¿vale? quizá alguna ligera mejora pero bueno tampoco es ningún disparate ¿no? o sea, se mantiene más o menos todo lo que es el motor de juego y demás y bueno pues ya está ¿qué es eso? que veis ahí que pone aquí en el en el margen ¿no? de margen inferior pues va poniendo los los eventos clasificatorios para esta cumbre ¿no? están ahí enmarcados ¿no? en el calendario hay carteles de distintas supongo que se clasificará por por regiones del mapa ¿vale? y entonces pues bueno pues puede estar entretenido esto de la cumbre puede estar entretenido esto será mensual la primera semana del mes será para clasificar y luego las otras tres semanas del mes los últimos días serán para para estar en la cumbre así que bueno puede estar interesante a mí de todas maneras de todo lo que he probado en el juego en esta beta lo que más me ha gustado con mucha diferencia es los Monster Track la prueba de camiones sí señor me ha gustado mucho y no también luego hay motos hay más cositas están los eventos estos de saltar que no hemos podido llegar a cruzar la distancia de salto pero bueno que está bien ¿no? y luego aquí viene esto que claro tienes que desbloquearlo con un vehículo determinado bueno en fin lo dicho más contenido más diversión a quien le apetezca más de grupo ya sabéis que tenéis esto y a los que no con el juego principal también tenéis ahí para meterle que el juego principal también tiene tela así que nada pues oye lo dejamos aquí nos seguimos viendo a lo largo de la semana en el canal ¿de acuerdo? un abrazo grande hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!